La Tirana se convirtió en el epicentro de la actividad deportiva durante el fin de semana, con la realización del Campeonato de Fútbol organizado por el Club Deportivo Tamarugal y que cuenta con el apoyo de la ilustre Municipalidad de Pozo Almonte y financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR del Gobierno Regional, denominado Copa Tamarugo 2020. En la inauguración de la cuarta versión del Campeonato de Fútbol Copa Tamarugo 2020 se contó con la presencia de la consejera regional Verónica Aguirre, concejales Giovanna Poveda, Isaías Calle, Mario Callasaya y en representación del alcalde Richard Godoy Aguirre le brindó unas palabras al público el director de Aseo Yornato Abraham Díaz Mamani, quien felicitó la continuidad de la iniciativa deportiva que fomenta la participación, la vida sana y contribuye a la gestión y fomenta el deporte en Pozo Almonte. En forma simbólica, Verónica Aguirre, consejera regional, tuvo el honor de dar el puntapié inicial del campeonato. El municipio colabora en facilitar en forma gratuita el complejo deportivo que cuenta con servicios higiénicos, gradería, camerinos, pasto sintético e iluminación. Gracias.